Pero bueno, ustedes estaban presentando y, bueno, no escuché francamente, pero me imagino que presentaron a Raquel, que, bueno, Raquel es psicóloga y es user researcher en nuestro equipo de Puntalab México, que estamos muy contentos de tenerla, y Martín Cislican es un gran amigo que es un usabólogo, no sé si existe la palabra, pero usabólogo y experto en UX, en accesibilidad y sobre todo en datos abiertos y vive dando conferencias por el mundo, y bueno, así es como mi amigo el que da conferencias por el mundo, básicamente. A ver, les cuento de dónde surgió esto, que la idea es hacerlo bien ágil para que, bueno, en 45 minutos sean libres y puedan seguir haciendo más cosas. Esto surgió porque Raquel entró hace poquito a trabajar con nosotros y me dijo, Vero, necesitaría hacer como un glosario porque dicen tantas palabras y tantos conceptos técnicos que me encantaría entender las diferencias entre estos conceptos, lo cual es interesante porque esto lo plantea Raquel, que recién entra, pero son conceptos que hay gente que viene hace años trabajando en este mundillo y que también tiene las dudas de cuáles son las diferencias, ¿no? Así que bueno, si les parece, empecemos y la idea es aprovechar que tenemos a nuestro invitado especial Martín para que nos pueda hablar y nos pueda contar a ver qué va pensando él y cuáles son sus observaciones, ¿sí? Así que Raquel, si quieres avanzar, adelante. ¿Ustedes ven bien mi pantalla? Súper, 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 súper bien. Bueno, ok. Es que yo hoy a la mañana tuiteamos otra versión del índice, lo que pasa es que le dimos una vueltita, que es, ¿en qué se diferencian las técnicas de user research versus user ability testing? Que ahora vamos a hablar. ¿En qué se diferencian estos conceptos, ¿no? Que son diseño de experiencia de usuario, diseño de interfaces y diseño de interacción. ¿A qué nos referimos con arquitectura de la información? ¿Qué es el mundo de gamification? ¿Y qué es el mundo de accesibilidad web? Que, bueno, tanto estamos en eso con Martín, o bueno, yo estuve en eso, en pretérito, pero bueno, Martín sigue estando y dando consultorías de eso. A ver, adelante. Bueno, ¿en qué se diferencian las técnicas de user research y usability testing? Una más. Bueno, a ver, estas son técnicas que, ahora le pasó el micrófono a Martín, ¿eh? Estas son técnicas que hacemos en .lab. El gran detalle es diferenciarlas y dividirlas. A ver, estas dos palabras, user research y usability testing, en realidad, usability testing es un poquitito más clara y no tan ambigua, porque es, bueno, validar la usabilidad, básicamente. Pero, a ver esta distinción, a ver si logro comunicarla. Si quieres, da un paso más, Raquel, al slide siguiente. A ver, este es el mundillo de Design Sprint, donde estos círculos, esta gráfica, es más o menos lo que plantea Design Sprint, ¿no? Que lo que dice es, esto hay que hacerlo en una semana, entonces lo primero que hay que hacer es comprender, bajar a tierra qué fue lo que se comprendió, o sea, una suerte de debriefing, sería la palabra que usamos nosotros en la oficina y nos volvemos locos con eso, idear soluciones, decidir con qué idea se va para adelante, prototipar y hacer validación de usabilidad. El tema es, cuando hacemos user research, ¿a qué nos referimos? Con user research nos referimos a entender las necesidades de los usuarios, que van después a derivar en la ideación. O sea, son todas estas técnicas de focus groups, diarios, que estamos haciendo ahora y estamos súper, súper contentos para una empresa de Londres, donde vamos a hacer diarios viendo a personas durante 14 días, o más bien, pidiéndoles a personas que escriban durante 14 días un diario contándonos qué es todo lo que van comprando en Navidad y cómo van haciendo esa compra. Hacemos observaciones en contexto, en puntos de venta, encuestas, jugamos con todas estas técnicas para recabar información sobre, a ver, qué necesita el usuario. Vamos a escucharlo para poder idear en función de lo que el usuario necesita, el usuario le duele, el contexto del usuario, quién es el usuario, qué sabe, qué no sabe. Y adelante, una más. Por otro lado, tenemos las técnicas de usability testing. ¿Qué es esto? Una vez que hacemos prototipado, ahí sí jugamos con pruebas de usabilidad, focus groups con los canales de ayuda ahora, para entender por qué llama la gente, scrolling heat maps, bueno, y estas técnicas que ahora vamos a ver. Pero esto es lo que quiero diferenciar entre user research y usability testing. El detalle que me conflictúa un poco en la cabeza, yo que soy un poco friki de la etimología, bueno, aunque Martín me gana, en verdad, pero es esta cosa de que la palabra user research, en verdad, cuando uno hace usability testing, también está investigando al usuario. Lo que pasa es que al principio uno investiga al usuario puramente, y después uno investiga al usuario en su relación con la interfaz que acabamos de construir o prototipar. Martín, ¿quieres decirnos algo? Me parece muy importante hacer esta distinción y es algo que, como bien decís, se confunde muchas veces. Y solamente para aportar mi definición de estos dos términos, yo creo que el user research es un poco más general, más abstracto, y se trata de entender el comportamiento del usuario en general, aunque muchas veces se puede hacer user research en contexto de uso, uno no está poniendo el foco en los puntos de detalle de lo que pasa cuando es usuario de user interface, sino que está poniendo el foco en cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, en todo caso, cuáles son los sentimientos que lo impulsan a hacer determinadas acciones, en un marco mucho más amplio. Y luego cuando uno hace usability testing, lo que está tratando de hacer es comprender más puntualmente en el uso particular de una interfaz concreta, y en función de aquellos objetivos que ya habíamos descubierto en el user research, cómo se relaciona ese usuario con la interfaz, qué problemas tiene, vamos a ver más adelante algunos alineamientos de usabilidad, y cómo esos problemas se pueden descubrir en las pruebas de usabilidad, las pruebas con usability testing. Me encanta, me encanta, y qué lindo tener una voz masculina, dado que en Punto Lab somos todas mujeres, somos un batallón de mujeres, así que está lindo tener una voz masculina y una voz tan experta, ¿no? Aquí Raquel pasó la reflexión que es esta, ¿no? Es, en sus empresas, en vuestras empresas, ¿están diferenciando, están pudiendo diferenciar esto de user research o de usability testing? ¿Están pudiendo diferenciarlo? A ver, me ha pasado de, en Buenos Aires, una empresa grande que me decía, sí, hacemos usability testing, estamos planteando la técnica personas y cenarios, que en realidad es muy de user research, ¿no? Que es esto que decía Martín recién de entender qué los motiva, qué les duele, cómo son esos usuarios, ¿no? Esta cosa abstracta, ¿no? Entonces, bueno, como una mezcla de conceptos, el problema es que esta mezcla de conceptos hace que uno no sepa muy bien qué está haciendo o en qué parte, para qué está haciendo lo que hace y en qué parte del proyecto está, digamos, ¿no? Así que, esta reflexión, todos los que quieran opinar algo, bienvenidos, bienvenidos son, y ahí le pueden escribir por el chat de esta herramienta a Mimi y escríbanle con la pregunta y Mimi les pasa el micrófono para poder escuchar aún más voces de distintos lados. Bueno, técnicas de user research, adelante, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, focus groups con clientes y usuarios, sí. Hola, tenemos por aquí ya una pregunta. Genial. De Mónica Fernández, déjenme la busco. Y Mónica, te voy a quitar el mute de tu micrófono para que la puedas hacer. Un segundo. Mónica, Mónica. Mónica. Ok. Hola, Mónica, ¿me escuchas? Hola. No se escucha, ¿no? Bueno, cuando aparezca. Ah, súper, bienvenida, bienvenida. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tú, ¿qué quieres contarnos? Este, pues más que una pregunta era justo, o sea, decir que en usability testing ya debimos haber hecho a user research, ¿no? Ese es como en el mundo ideal. Porque en teoría en user research es en donde vamos a comprender el contexto en el que el usuario va a utilizar lo que sea que estamos desarrollando, ¿no? Y los comportamientos que tiene. Y al momento de hacer usability testing es ya como el desarrollo tal cual, como ya mencionaron, la parte de prototipados. Y ahí es en donde justo tenemos que ver si lo que investigamos al principio casa con el comportamiento que tiene el usuario al utilizar nuestro desarrollo. Sí, qué interesante porque, totalmente, Martín, ¿quieres decir algo? Sí, justamente estoy muy de acuerdo porque si uno llega a una instancia de pruebas con usuarios sin haber hecho el research antes, es probable que no consiga interpretar algunas acciones de los usuarios o que no consiga diferenciar un tipo de usuario de otro apropiadamente. Me parece que es muy importante y que tampoco se puede hacer como a veces se propone hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Hacer la entrevista con el usuario y la prueba en el momento, luego resultan mucho más difíciles de analizar los resultados. Totalmente, totalmente. Bueno, mil gracias, Mónica Fernández, ¿no? Mil gracias, mil gracias. Impresionante lo que... Muchas gracias por participar, ¿eh? Impresionante lo que decís, Martín, es que muchos, muchos clientes nos piden a nosotros justamente juntar las dos cosas y también muchas veces se mezclan estas cosas, ¿no? Pueden hacer pruebas de usabilidad para ver si es útil, esto que hablábamos con Raquel, ¿no, Raquel? La vez pasada, para ver si es útil la funcionalidad, no, a ver, la utilidad no la va a saber una prueba de usabilidad. Es una prueba de usabilidad para saber si es fácil de usar. Si es útil tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con si la gente tiene esa necesidad y validar en producción a ver si este tema resuelve, si nuestra solución resuelve esa necesidad, ¿no? Pero bueno, hay diferenciar la usabilidad de utilidad, ¿sí? Bueno, entonces, focos con clientes y usuarios que los hacemos normalmente súper, súper enfocados en el mundo digital, ¿no? En el mundo de cuáles son las necesidades de los usuarios en cada paso del user journey, ¿no? En cada paso de, en cada step que dan en su compra y en su vínculo con un supermercado online, por ejemplo, ¿no? Adelante, Raquel. Bueno, ay, miren, ahí me tienen jugando, bueno, es que para mí es muy lúdico, digamos, pero haciendo un focus group con un supermercado de Perú. Entrevistas individuales, que es, bueno, como un focus group, pero individual, básicamente, para profundizar mucho más, porque también uno puede profundizar en 40, 45 minutos una historia y entender muchísimo más un contexto que quizás uno no lo entienda cuando uno está haciendo un focus donde, bueno, hay bastantes personas y uno tiene que dedicarse a todos en un focus, ¿no? Sí, una diferencia, ¿puedo hacer una aclaración sobre estas últimas dos técnicas? Azul. Hay una diferencia que me parece muy interesante, que es que en el focus group muchas veces, cuando hay muchas personas, algunas terminan dominando la conversación y la gente tiende a estar de acuerdo con la postura de la persona que habla más y eso en la entrevista individual no existe y por eso me parece, es mi técnica preferida en la entrevista individual, porque permite explayarse, permite descubrir el modelo mental o el mundo mental del usuario, sin interferencia de otras personas que muchas veces hacen que se distraiga o que simplemente prefiera estar de acuerdo con el que habla más para no generar un conflicto en ese contexto. Totalmente, totalmente. Tremendo tema que, bueno, que es un desafío para las investigadoras de Punta Lab, cuando hacen un focus group que siempre jugamos con esto de poner papelitos, que cada uno escriba en un papelito su respuesta y que después cada uno la lea y a partir de eso empecemos la discusión, porque si no los que más hablan se comen la conversación y dominan, básicamente, dominan el pensamiento, ¿no? Y los otros van diciendo todo a que sí, ¿no? Todo a que sí. Bueno, diarios. Martín, cuando quieras, interrumpime vilmente, que no hay ningún problema. Bueno, diarios. Diarios justo estamos haciendo para un proyecto, para un cliente de Londres y estamos sumamente contentos en Punta Lab o contentas, porque al momento somos un equipo muy femenino. Y lo que estamos haciendo, a ver, ¿cómo lo estructuramos? Lo estructuramos con una entrevista inicial para cada uno de los usuarios, bueno, en este caso son dos tandas de 12 usuarios. Luego les damos un Google Form para que empiecen a anotar día tras día, de hecho, varias veces al día, todo lo que hicieron por su compra navideña, y cuando terminan de hacer la compra, aparte tienen que grabar videítos y hacernos capturas de pantallas y qué sé yo, y cuando terminan todo esto vuelven a una entrevista final a contarnos su experiencia de compra. Esto es un diario y es muy interesante para entender la evolución de cómo es ese trayecto que hace el usuario un poco desde que sabe que tiene que comprar hasta que ve opciones, ve distintas opciones, qué características mira, cómo filtra, cómo descarta, como diría Vera Ursúa de nuestro equipo, que siempre dice filtrar, es descartar, y el usuario va descartando, descartando, hasta que toma la decisión, y finalmente compra, ¿no? Entonces uno con estas técnicas del diario puede analizar todo esto, por ejemplo, cómo se hace una compra compartida, que justo estábamos mirando ayer, cómo se define la compra de un departamento, ¿no? De un apartamento, con quién comparten la información, qué información comparte, cómo incide la opinión de los otros, y cómo necesita esa persona almacenarla en el sistema, ¿no? Lo cual es muy interesante. Adelante. A ver, observaciones en contexto, bueno, acá lo tenemos a mi hombre, que observaciones en contexto es esto, ¿no? Es justamente esa pantalla que veíamos recién, es mi chico luchando con la interfaz de la aerolínea, él es daltónico y siempre tiene problemas con estas cosas, y no podía darse cuenta cuál era el asiento seleccionado, cuál no, no sé, qué pasaba, una cosa así, y tuvo que venir el tipo de ahí de las, de Volaris a ayudarlo, ¿no? Entonces, siempre lo que digo es, la verdad, cuando una persona, si tienes que tener a una persona que ayude, como estos en los cajeros automáticos, o a ver, me ha pasado en Buenos Aires tratando de comprar un ticket de un cine, y ver que nadie podía comprar porque todos tenían la misma duda, bueno, gran síntoma, claramente hay un problema de usabilidad que hay que poner una alarma y detectar ese problema y solucionarlo, ¿no? Bueno, bueno, entrevistitas, a ver, con esto se puede jugar un montón, y la verdad es que súper, súper, para mí es súper, súper necesario, estos insights que uno levanta en las entrevistas, en los focus groups, validarlos cuantitativamente con una pequeña encuesta, sobre todo para hacer preguntas cerradas y ponerles peso a las cosas, y entender cuántos usuarios son de un tipo, cuántos usuarios son del otro, cuántos usuarios tienen una necesidad versus otra, ¿no? Entonces esto es para ponerle números a las cosas. Bien, ahí se puede jugar, y se puede jugar con tantas herramientas técnicas, poniendo preguntitas en el mismo sitio, mandándolas por mail, bueno, se pueden jugar de distintas formas. Adelante. Es muy importante, perdón, no, ¿no? Sí, sí, adelante. Es muy importante esto de cuantificar, ¿no? Porque uno en general en las pruebas con usuarios trabaja con pocos usuarios. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho procesos donde en total hubo 20 usuarios en 3 rondas, o un poco más, pero no se puede, o en general no hay presupuesto ni tiempo para hacer pruebas con usuarios con 100 usuarios. Entonces, las, ¿cómo se llaman? Los lineamientos de usabilidad dicen que con 6 usuarios, o a veces con 5, se pueden detectar hasta el 80%, 85% de los problemas presentes en la interfaz. Pero detectar no significa cuantificar. Es muy probable que uno pueda detectar un problema en la interfaz, pero uno no puede saber si ese problema está afectando al 10% de los usuarios, o al 100% de los usuarios. Entonces, para poder cuantificar y priorizar y poder decir, mira, este problema, por más simple que sea, nos está costando un 20% de nuestra conversión diaria. Y este problema, aunque sea muy simple o parezca muy grave, en realidad nos está costando solamente el 1% de la conversión, porque afecta solamente a determinado tipo de usuarios. Entonces, poder cuantificar los descubrimientos de los análisis de usabilidad es muy importante justamente para después poder informar una decisión de hasta dónde es necesario o cuán urgente es corregir esos problemas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y aparte, a veces pasa como que uno se enamora de ciertas cosas, ¿no? Porque uno se identifica. Entonces, escucha en un focus group algo y dice, claro, esta es la clave del problema. Y en verdad no. O sea, cuando lo cuantificas ves que no, en realidad ese problema le afecta al 2% de la gente. Entonces, qué bueno tener una perspectiva un poquito más cuanti para poner las cosas en su lugar, ¿no? Me encantó. Bueno, técnicas de usability testing. Adelante. Bueno, a ver, ¿qué es la usabilidad web? Esto es parte de lo que se armó Raquel en su desafío de entender, a ver, a qué nos referíamos con estas palabras extrañas que usábamos en la oficina. Y bueno, usabilidad es esto, la facilidad de uso de las cosas. De hecho, en la presentación, que luego nos pasamos, ahí tenemos unos links en los costaditos para que puedan mirar y, bueno, y ver y chusmear y comparar, ¿no? Así que bueno, básicamente es esto, que las cosas sean fáciles de usar. Y ahí tenemos las lecturas que son ultra básicas. Este es un libro que se lee en un viajecito corto, ¿no? Don't Me Think. Este es Design of Urban Things, que de hecho nuestras tertulias, tenemos ahí tertulias dando vueltas, que las pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal, con información, bueno, y Jacob Nelson, la verdad es que este blog es muy interesante y tiene algunos artículos muy interesantes. Tiene otras cosas también discutibles, pero tiene cosas que creo que son muy interesantes para cualquier persona que está empezando en el mundillo de la usabilidad web. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Ahí sí, focus groups, pero con los canales de ayuda, esto que decíamos, ¿no? Básicamente juntar, hablar con los chicos que atienden, las pobres chicos que atienden al teléfono, y preguntarles por qué llama la gente, ¿no? Básicamente. Y ahí uno levanta una cantidad de problemas que son sumamente interesantes y sumamente enriquecedores. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahí estoy yo con unos canales de venta para entender. Lo que pasa es que, en verdad, acá yo hice un mix donde estaba tratando de entender los perfiles de los usuarios, donde estaba haciendo user research, en verdad, y también cuáles eran las problemáticas. Ahí estaba haciendo un mix un poco desordenado. Card sorting. A ver. Card sorting, que de hecho, Itzel dio la tertulia anterior que todavía no escuché, de cómo hacer un card sorting online. Estos son métodos que sirven para optimizar la arquitectura de información de un sitio, que justo ayer, Raquel, hablábamos de esto, ¿no? ¿Qué es la arquitectura de la información? ¿Qué es la taxonomía? Y tiene que ver con esto. Cuando uno entra al sitio de, no sé, de un supermercado y necesita buscar algo, o un supermercado o una tienda grande y necesita comprar algo, a ver dónde están dispuestas las cosas. Me acuerdo que en una época yo trabajaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la arquitectura de la información del sitio era un reflejo exacto del organigrama del gobierno. Y claro, no era algo tan intuitivo para la gente, porque por ahí había cosas que dependían de un área, pero la gente intuitivamente las buscaba en otro lado, ¿no? Entonces el gran desafío es tratar de captar la lógica de los usuarios, captar las palabras, captar la forma en la que buscan los usuarios y que esperan encontrar, y armar la arquitectura de la información y la taxonomía en función de eso. Ahí recién Martín mencionó esto de los modelos mentales, ¿no? Es a ver, ¿cómo tiene modelado el cerebro el usuario y cómo está esperando esta organización? Vale. Adelante. Bueno, Card Sorting acá, justo estamos con un cliente ahí jugando, porque se puede hacer tanto online como offline. Ahí tienen un claro ejemplo de algo bien offline, que fue empezar a jugar con estas tarjetitas. Bueno, y pruebas de usabilidad. Martín, aquí todo lo que me quieras interrumpir y contar cosas, bienvenido, ¿eh? ¿Querés que lo cuente yo este? Adelante, adelante. Un placer. Bueno, me parece genial poder, el momento de observar a un usuario usando la interfaz, ese es mi momento preferido de todo el proceso de diseño de un producto digital, porque es el momento donde todo el trabajo que se hizo de tratar de entender y de crear, digamos, se puede comprobar si la persona lo puede utilizar bien. Y es muy importante saber, poder definir un objetivo, poder definir un contexto de prueba que sea relevante, que sea realista para el usuario. Por ejemplo, una persona que nunca viajó en avión y ponerle una propuesta de, bueno, estarías comprando un pasaje de avión, quizás no sería la mejor prueba, porque la persona no tiene experiencia, no sabe. O quizás sí, quizás estamos intentando ir a ese tipo de usuarios. Pero es muy importante entender la relevancia de la tarea que le damos al usuario en el contexto de la prueba de usuarios. Y justamente lo que nos va a ayudar es observar su cara y observar sus acciones en la pantalla en el momento en que duda, en el momento en que no entiende lo que tiene que hacer, en el momento en que vuelve para atrás con el navegador, dijo, ay, no sé, fui para acá, pero no estaba lo que yo estaba buscando. Y es muy importante también el protocolo Think Allowed. Es decir, pedirle a la persona que piense en voz alta, pedirle que antes de que vaya a hacer algo, nos cuente qué es lo que va a hacer, luego de hacer algo nos cuente si lo que pasó era lo que esperaba que pasara. Entonces, todo eso, idealmente, el test de usabilidad se hace entre dos personas, o por lo menos dos roles, que es el facilitador y el que documenta, digamos, el que toma nota de lo que pasa. Y si el prototipo es en papel, se puede hacer entre tres, con una persona ocupando el rol de la computadora y moviendo los papeles uno encima del otro. Y realmente es una acción muy divertida, muy constructiva, y a mí me llena de placer poder hacerla. ¡Qué lindo! Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, aquí la tenemos en Sitesell, que es nuestra coordinadora operativa de la oficina, que está a cargo de todo. Y en ese momento, no teníamos el crecimiento que tenemos ahora en Punto Lab, y en ese momento ya se podía tomar el tiempo a hacer pruebas de usabilidad, que ya no, digamos. Pero ahí estamos con uno de nuestros clientes haciendo pruebas. Ve una para atrás, Raquel, porque quiero decir solamente una cosita que, a ver, esto es una pavada que yo le escribí, una tontería, como se diría acá en España, que la hice, la primera vez que di un mini workshop hace muchísimos años, que fue diferenciar esto, que es, una cosa es lo que el usuario hace, otra cosa es lo que el usuario interpreta que hizo, y otra cosa es lo que el usuario llega a expresar. Y esto es clave, es como mind the gap, ¿no? Como uno está en Londres, y es tipo, cuidado con ese gap que hay entre el tren y el andén, porque uno se puede caer, bueno, cada uno se cae, si no, diferencia de estas cosas. Y aparte hay un gran gap entre cada cosa. Una cosa es lo que el usuario realmente le pasa. Lo que le pasa es lo que interpreta que le pasó. Hay tanta distancia, pero tanta. Es como mi mamá, tratando de contarme, que lo hace muchas veces, qué fue lo que intentó hacer para bajar un archivo PDF, que no, pobre, se confunde con mil cosas, y ya sé que se confunde con otras cosas que las que cree que se confundió, ¿no? Es tipo, no, está roto, no funciona, o puede decir cualquier cosa. Entonces, algo súper, súper importante en esto de la observación que contaba Martín, es que en las pruebas de usabilidad se observa. Y sí, se escucha donde el usuario que vaya contando y pensando en voz alta para que nos ayude a orientarnos. Pero cuando después el usuario empieza a hacer interpretaciones sobre lo que hizo y a expresarse, francamente, hay que agarrarlo con pinzas. No sé si se usa esta expresión en Colombia, Mimi, y en México, Raquel, pero agarrarlo con pinzas es como no les crean demasiado. Porque puede ser que los usuarios digan, me encantó, qué fácil de usar, y no pudo resolver absolutamente nada. Entonces, en las pruebas de usabilidad hay que enfocarse en lo que los usuarios hacen. ¿Sí? No lo que dicen, sino lo que hacen. Bueno, adelante. Entonces, esto se puede jugar tanto presencial como online, y hay varias plataformas interesantes. Lo que pasa es que justo esta plataforma que estamos viendo ahora tiene un panel de usuarios, pero es en Estados Unidos. Entonces serían para hacer pruebas en Estados Unidos. Pero hay otras plataformas que están saliendo ahora donde uno mismo puede enviarle el test a usuarios directamente de Latinoamérica, entonces puede hacer esto a distancia y en español. ¿No? Adelante. ¿Probes de usabilidad sobre sitios? Bueno, la diferencia es simplemente que esto también se puede hacer sobre prototipos o sobre sitios web que ya estén funcionando y que ya estén online, obviamente, y acá es directamente sobre el sitio. Adelante. Bueno, ahí me tienen, estoy haciendo pruebas de usabilidad, esta no soy yo, esta es una usuaria, en un supermercado de Perú donde lo que hicimos fue poner una mesa, nos dieron unos regalitos, el director de e-commerce del supermercado nos dio unas lamparitas para que regalemos y les pedíamos a los usuarios que pasaban que compren una leche, esa era la tarea, comprar una leche en el sitio y ninguno de los usuarios pudo, tuvimos dos días y ninguno de los usuarios pudo, y no solamente eso, sino que las cosas con las que se equivocaban eran interesantísimas. Y estas son las cosas que se ven en el sitio web. Obviamente, si esto uno lo hace sobre prototipos en papel, arreglarlo va a ser muchísimo más barato, pero bueno, también se tiene que hacer cuando ya esté todo en producción, ¿no? Adelante. Bueno, encuestas interactivas con mapas de calor, a ver si haces una más, Raquel, si aparece un ejemplo, no me acuerdo, sí, súper. Bueno, estas son las encuestas que siempre hablamos y que de hecho tenemos una tertulia, nuestra primera tertulia fue contar cómo se configuran estas encuestas, que es jugar con estas herramientas donde uno les va pidiendo a las personas que señalen dentro de la pantalla y nosotros luego vemos los mapas de calor para ver qué cosas se encontraron y qué cosas no encontraron, ¿sí? Y acá sí podemos jugar con lo quanti, esto que dice Martín, que qué interesante que uno a veces, obviamente cuando hace pruebas de usabilidad no tiene presupuesto para hacer, o en muchos casos, 100 pruebas de usabilidad o 200 pruebas de usabilidad, pero uno puede jugar, entonces hace lo quali, por un lado, con poquitos usuarios y profundiza y por otro lado también tiene estos mapas de calor donde empieza a tener un poco más de números y un poco más de decir, che, acá solamente el 30% te encontró las cosas y estuvimos con, no sé, 300 usuarios, ¿no? Entonces, ah, ok, listo, esto es una gran alarma. Adelante. Ahí cualquier persona que me quiera interrumpir, bienvenido, bienvenido sea, ¿eh? Bueno, estas son otras herramientas que son scrolling click and move heat maps y ¿qué son? A ver, sigamos una adelante, Raquel, bueno, acá, muy interesante, es saber hasta dónde hace scrolling la gente, ¿no? Hasta qué punto se hace scrolling y de hecho, en función de esto, ¿dónde vamos a poner la información que nos parece más relevante? Adelante. Bueno, click heat maps es también para entender a ver dónde se click la gente, yo creo que esto es interesante para saber, básicamente, si son links, uno tiene la información en Analytics, pero cuando no son links, es interesante para detectar falsos affordances, o sea, elementos que parecen interactivos, pero que no lo son y que confunden. Entonces uno puede encontrar estas cositas y, bueno, y modificarlas, ¿no? Adelante. Bueno, acá es por dónde mueven el mouse la gente, la verdad, la verdad, bastante controversial entender cuál es, cuál es el valor y cuál es, o sea, con qué cosas tiene correlación exactamente el movimiento del mouse, pero bueno, son herramientas con las que se puede jugar y probar. Y, la grabación de sesiones que es muy interesante, uno se convierte en una suerte de boayer de los usuarios, pero es muy interesante, los otros días hicimos un ejercicio y a ver, vi uno de los campos de un formulario decía dirección, pero era la dirección de la casa, del domicilio, y uno de los chicos escribió, no sé, matías, arroba, gmail, punto com, y me moría de la risa porque se dio cuenta y cuando terminó lo borró y después escribió y me moría de la risa porque dije, claro, para un millennial la dirección es la dirección en internet, o sea, no la dirección de la casa, pero bueno, muy interesante a ver cómo ponerlo para que no ocurran esos errores, ¿no? Adelante. Sí, es muy interesante poder mirar a un usuario en vivo en el momento en el que lo está haciendo o poder hacer un replay de la sesión porque uno en general está mirando la flechita del mouse o lo que escribe y dice, ¿por qué hizo eso? Y en general, digamos, cuando he hecho esa técnica me falta la cara del usuario y hay algunas herramientas como mencionabas recién que te permiten hacer la prueba remota y grabar la cara pero no sobre una sesión en producción, digamos. Y entonces creo que la cara, ver la cara del usuario agrega mucha más información pero obviamente es de nuevo más caro, menos escalable y muchas veces está bueno simplemente ver el movimiento del mouse y las teclas. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y estas herramientas que son súper lindas con las que también estamos, o son servicios que ofrecemos en PuntoLab, nos tira mensajes satánicos la computadora de Raquel. A ver, sigamos una más adelante. miren, este es un formulario con el que jugué, es un formulario de Yoko Ono que me encantó cuando lo vi en una muestra de ella que me fascinó y que es un formulario muy bizarro. Entonces lo puse y quería trackear a ver cuáles eran los campos que generaban problemas y bueno, ahí vimos que la gente, el 20% de la gente no quería completar el peso, o sea, cuando decía cuánto pesas en ese campo como que lo querían dejar, o sea, no lo querían completar básicamente, lo cual fue muy interesante. Obviamente, cuando uno, bueno, cuantitativamente va midiendo todo esto, pero bueno, nosotros desde PuntoLab también ofrecemos estas técnicas para darle visibilidad a los chicos de UX que muchas veces o en muchas empresas hay como ciertas disociaciones entre los de analítica están por un lado, los de UX están por el otro, pero qué bueno que esta información esté compartida y todos la vayan visualizando fuertemente, ¿no? Siempre hablan de un supermercado que se llama Superama en México que es de Superama de casa, que para pedir una leche online tenés que poner tu estado civil, literal, literal, entonces, si ellos vieran la cantidad de gente que no quiere responder el estado civil, quizás les llamaría, le dirían, uy, claro, hace falta pedirlo para que la gente pueda comprar un pan, y bueno, quizás se lo podría replantear, ¿no? Martín, ¿quieres decir algo? Es exactamente eso, es muy importante ver en qué paso del formulario es donde perdés la mayor cantidad de gente, y eso te puede ayudar a redefinir tu formulario de una forma que tenga mucho más éxito, mucho más porcentaje de completitud o de comprensión, no sé cómo se dice, de finalizar el formulario, y en todo caso, una vez que los usuarios ya completaron el formulario y uno quiere obtener la misma información que tuvo que remover, bueno, se pueden utilizar otras técnicas, encuestas, premios, o simplemente consultarlo en la siguiente vez que acceda al sitio, o telefónicamente si es necesario, pero todo eso sabiendo que uno optimizó y que consiguió más clientes que antes. Totalmente, totalmente. Bueno, y estas técnicas que juegan tanto con el eye tracking, a ver, Raquel, si quieres pasar una más, estamos también, bueno, cosas que estamos ofreciendo también en Punta Lab, y tienen que ver con esto, cuando hablabas recién de la cara, esto lo hacemos con un laboratorio de aquí de Valencia, justo donde estoy en este momento, y lo que hace esta técnica es básicamente mirar la cara y empezar a como distinguir cuáles son las emociones de las personas, cuáles son los movimientos faciales y en función de eso decodificar en emociones, ¿no? Lo cual puede ser interesante si uno quisiera, por ejemplo, no sé, cambiar la home de un sitio muy importante, entonces, a ver qué impacto, cuál es el impacto emocional que genera la cara de los usuarios, y uno puede jugar con estas cosas. Adelante. Bueno, vamos a seguir rápidamente porque nos quedan diez minutos nada más, pero ¿en qué se diferencia UX, UI, diseño e interacción? Martín, ¿quieres explicarlo tú así como en un párrafo? O sea, en un párrafo tuyo. UX es la experiencia de usuario, es decir, todo lo que le pasa al usuario utilizando un sitio y optimizarla, es un proceso que tiene mucho que ver con el diseño, pero no es, no tiene específicamente que ver con la interfaz. UI es interfaz de usuario, es decir, ¿cuáles son los elementos que el sistema o que el proceso le presenta al usuario con los que el usuario tiene que interactuar? Y UXD es Interaction Design, diseño de interacción, que es pensar, el proceso de pensar en todos los canales de interacción, todos aquellos lugares donde va a haber interfaces de usuario y optimizar esas interfaces de usuario. Creo que esa es la diferencia, no sé si querés decirlo de otra forma. Sí, súper, súper, súper. Aquí la pregunta que me hacía y bueno, que agregué, a ver si aparece en esta presentación, Raquel, una más, bueno, perdón, en realidad yo creo que el gran dios del diseño de interacción que tuve el placer de conocerlo personalmente en San Francisco es este hombre que es Luke W, vamos a ponerle, que lo puede... Roblowski. Sí, sí, claro, es como un balbuceo el apellido, ¿no? Pero lo que tiene este hombre que me parece un genio es que es sumamente maestro y docente y se ha ocupado de escribir libros, de escribir artículos y de hacer estos videítos, obviamente hay gente que le pone plata para que los haga, pero bueno, a él le encanta hacerlo y es sumamente didáctico, así que si quieren una tarde, tranquilos, se pueden ver todos sus videos del how-to del tipo este porque me parecen fabulosos y el tipo analiza esta interacción humano-máquina, ¿no? ¿Qué le pasa al humano cuando toca un botón y no da feedback de interacción? ¿O qué pasan los flujos, ¿no? Y este es el análisis del diseñador de interacción que algo interesante también es la diferencia entre el diseñador gráfico y el diseñador de interacción porque muchas veces el diseñador gráfico, bueno, en verdad, está trabajando en dos dimensiones y se olvida de que la interfaz tiene que hablar con el ser humano y que se tiene que generar una interacción en esa dinámica. Entonces, ahí tiene que ser como una suerte de upgrade el diseñador gráfico para empezar a pensar en flujos y empezar a pensar en esta conversación humano-máquina que se tiene que establecer para que la experiencia del usuario sea buena, ¿no? Adelante. Y reflexión, a ver, una pregunta que me hacía hoy es, ¿están diferenciando sus empresas el diseñador de interacción? Perdón, mi perro Taylor está ladrando y se escucha en el background, perdón, perdón. ¿Están diferenciando sus empresas el diseñador de interacción versus el diseñador visual o gráfico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál creen que sería el valor? Cualquier persona que quiera ahí dejarnos algún comment a través de mí y a través del chat, bienvenido ese. Bueno, arquitectura de la información. Vamos a ir rápidamente. Bueno, arquitectura de la información, Tincho, si quieres explicar, adelante. A mí me gustó mucho una definición que no es la que está acá, pero de arquitectura de la información que es crear caminos hacia el conocimiento. Es decir, la gente está en diferentes lugares, la gente viene desde diferentes lugares y es muy importante poder ponerle las indicaciones correctas de cómo va a llegar a aprender aquello que quiere aprender o conocer aquello que quiere conocer, quiere conocer las características del producto o está en un proceso de aprendizaje online o lo que sea. ¿Cómo es que va a llegar y cuáles son los carteles que hay que ponerle para que llegue con las palabras que ya conoce, con las cosas que no lo confundan para que llegue de la forma más rápida y más eficiente hacia su objetivo? Me encanta, me encanta. El otro día no me acuerdo en qué ciudad estaba y mi chico me dijo cómo se nota que la señalética de las autovías, de las autopistas, la hizo una persona de acá, porque no se entiende nada, básicamente, ¿no? Y esto es cuando uno trabaja desde la endogamia y uno cree que no tiene que generar caminos hacia el conocimiento, porque todo el mundo ya sabe todo y obvio que todo el mundo sabe llegar, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar la arquitectura de la información desde el conocimiento del otro y desde ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Bueno, Vivi, que es una amiga, gran amiga con la que armamos y creamos UX Night hace, bueno, ya un año, un año y algo, Vivi es una fanática de la arquitectura de la información, de hecho, trabaja en eso, es gerente de e-commerce de Adidas y de hecho está haciendo la traducción del libro de arquitectura, Raquel, que si quieres ir una más, adelante, creo que está por ahí el libro, bueno, este es el libro que ya está traduciendo en este momento, está pasando en el castellano y de hecho parece que, ay, pero ahí te, te no fuiste, dos para adelante, pero parece que, parece que va a presentar la traducción del libro en punto lava y tenemos que terminar de hablarlo y verlo, pero ella está traduciendo al español lo cual es muy interesante, que ella lo que dice es que muchas veces parece como que en el mundo de hispanoparlantes están como empezando a escribir cosas que ya están escritas hace años y que son muy buenas, pero quizás el acceso no es tan sencillo por el idioma, ¿no? Así que bueno, ella está haciendo la traducción de este libro y estamos muy felices de conocerla y de poder recibirla en punto lava. Bueno, y adelante, quiero, perfecto, bueno, en realidad la reflexión que también el que tenga ganas de escribirnos a través del chat es bienvenido, es saber si están pudiendo evaluar la arquitectura de la información de sus sitios y cómo creen que sería la mejor forma de analizarlo y cuáles son los síntomas que se pueden tener en cuenta, ¿no? Yo creo que el primer síntoma de una mala arquitectura de la información es cuando la gente empieza a llamar por teléfono porque no encuentra las cosas y eso creo que puede ser un síntoma súper claro, ¿no? Súper claro que hay que escuchar. Bueno, adelante, gamification, bueno, esto me parece súper 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 importante y me parecía, en estos cinco minutos que nos quedan me parece importante trabajarlo. A ver, gamification son técnicas de juego utilizadas básicamente para modificar el comportamiento de los usuarios. Miren, lo que me pasó por ejemplo el otro día que estaba en Nepal hace unos meses, fui a Nepal y dije, me fui cinco días a Nepal y dije, estos cinco días me voy a desconectar de internet y no voy a usar el celular y bla, bla, bla. Pero voy al primer restaurante, hago check-in, dejo un comentario, porque bueno, tengo un problema de adicción con internet, dejo un comentario en Google y claro, ya de repente entré en un juego donde empecé a hacer como la, o sea, ya me dijeron ¡qué bueno! Eres como una suerte de, me lo puse en inglés, pero algo así, como una suerte de comentadora, contribuyente de los comments de Google, ¡qué bueno! Bueno, estás en nivel uno, tienes que llegar al nivel cinco. Y es impresionante cómo esta gente modeló cuando el objetivo mío era básicamente estar en Nepal desconectada, esta gente me introdujo, o sea, me hizo un inception para que yo me la pase por todos los restaurantes de Nepal haciendo check-in y dejando comentarios, ¿no? Lo cual me parece siniestro, básicamente. Pero, pero... Bueno, depende para qué lo uses, claro. Yo tengo otra experiencia de un juego que diseñamos el año pasado que fue un juego para información para votantes y fue muy interesante porque había muchos votantes nuevos, de hecho, era la primera elección donde había votantes de 16 a 18 años, eso nunca había pasado en Argentina y teníamos que encontrar una forma de llegar a esas audiencias que en general están desenganchadas de la política y buscábamos una forma que fuera, que tuviera gratificación constante y no, digamos, hay diferentes partes, ¿no? del gamification, acá no era que le poníamos nombres o que le dábamos etiquetas, ni siquiera puntajes, pero sí lo que había era constantemente animaciones, constantemente información nueva, constantemente comparabas tu posición con la de otras personas y eso generaba una gratificación que generó que la herramienta se viralice, que tuviera un gran éxito y me parece que son esas cosas las que se pueden aprender del gamification y que aportan mucho al diseño. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, en verdad, nosotros incluimos gamification en nuestro pequeño glosario de cosas porque es fundamental que el user researcher tenga en cuenta todos estos mecanismos. Ahí, Raquel, volvamos un segundín para atrás, así las vemos todos los mecanismos, pero los vemos súper súper rápidos en estos dos minutos, que son, puntos, a ver, vamos uno para adelante, puntos, a ver, es esto, ¿no? La satisfacción que nombraba recién Martín basada en la acumulación, en la competencia, en poder, a ver cuántos puntos tengo yo y cuántos puntos tiene el otro, básicamente, a ver, adelante, en niveles, qué bueno que puedo ir sumando puntos y cambio de nivel, lo cual, ok, es una meta cumplida, un check, y es más, y si me desbloquean contenidos por haber podido pasar ese nivel, todavía mejor me siento, insignias, bueno, esto es lo que teníamos en el antiguo Foursquare, que ahora se llama Swarm, ¿no? Que la verdad es que a mí particularmente me han roto el corazón, creo que soy una de estas clientes, Natalia Vivas de Colombia siempre ella dice que también a ella le rompieron el corazón, porque yo tenía un montón de mis medallitas y tenía mi medallita de, tenía una que era tipo de una traga, ¿no? Como de una traga libros y otra de, no sé, tipo experta en comida, en sushi, y me sentía tan bien con eso, y de repente con la división de Foursquare y Swarm, perdí mis medallas, lo cual fue una pérdida psicológica muy fuerte, pero Raquel, todavía no te vayas, ve una para atrás. Algo interesante es, ayudan muy bien, ofrecen representaciones visuales de logros específicos, y ayudan muy bien a representar particularmente destrezas del usuario, y destrezas son esto, lo que decía Foursquare, cuando ibas mucho a cafeterías que eran librerías, cafeterías, te decían, wow, súper, o sea, tienes esta destreza, ¿no? Te encanta ir a lugares con libros, bueno, entonces te damos esta medalla, o si me gusta mucho el sushi, bueno, tu destreza es esa, entonces tienes esta medalla de la cual puedes presumir, como se diría en México, y se puede compartir, miren la medalla que me acabo de ganar, lo cual es fabuloso porque uno puede compartir estas cosas, y a partir de esto se viraliza, que es esto que habla Martín, ¿no? A ver, adelante, entonces insignias, bonos, a ver, sigamos adelante, notificaciones, y bla, 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 y sigamos una más, bueno, todo esto vinculado también con el mundo del social proof, que creo que ahí vamos a dedicarle una tertulia específica, invitando a alguien, algún experto en social proof que también nos pueda dar su visión. Bueno, esto de hecho, esta captura de pantalla que le acabo de subir hace un ratito, es justo lo que me pasó cuando fui a Nepal, que fue esto, ¿no? De repente me convertí en un buscador de misiones donde tenía que ir haciendo check-in en distintos lados, ¿no? Que sí, en mi momento me pareció como terrible, pero obviamente que Mification es lo que ayuda a que el usuario haga ciertos comportamientos en la web y lo siga haciendo y esto sirve para que básicamente tengamos un mundo donde uno pueda llegar a un restaurante y pueda ver todos los comentarios de la comunidad, ¿sí? Adelante. A ver, y lo, ah, bueno, autores, que esto igual está en la presentación que ahí Mimi después en un ratito les va a pasar, pero bueno, sigamos para adelante para ver el último slide, en verdad, uno más, que es el mundo de la accesibilidad web, y ahí Martín, a ver si quieres contarnos en un párrafo y quieres contarle a la gente qué es la accesibilidad web, eres bienvenido. Perfecto, bueno, me parece muy interesante contemplar la diversidad de usuarios, ¿no? Constantemente estamos hablando del diseño centrado en el usuario, estamos hablando mucho de consumidores, pero también hay personas que están por fuera de los, no sé, del tipo de personas que tenemos nosotros en nuestros círculos más cercanos o de la mayoría de los consumidores de determinada marca, y que también tienen derecho, de hecho tienen derecho internacional y tienen derechos constitucionales y tienen derechos específicos por ley en los países, a poder acceder a los servicios que dan las empresas y a poder acceder a la información que se publica en los sitios web. Entonces, hay una serie de técnicas que se desarrollan para poder facilitar el acceso de personas con, por ejemplo, con diferentes discapacidades a las páginas web. Es muy interesante poder entender la diversidad de estas discapacidades. Hay discapacidades motrices, por ejemplo, hay gente que no tiene suficiente precisión, por ejemplo, para mover el puntero, o gente que no tiene suficiente fuerza para hacer un drag and drop, que no puede mover el mouse teniendo el click apretado, o hay gente que tiene problemas cognitivos, que por ahí no puede comprender o retener o no tiene suficiente memoria. También hay problemas visuales, problemas auditivos, etcétera. Entonces, para satisfacer las necesidades de estas personas hay una serie de ayudas técnicas que son diferentes aparatos. El más conocido es el lector de pantalla, por ejemplo, para que las personas ciegas puedan navegar por internet. Y entonces, para poder adaptar un sitio a esas ayudas técnicas, es necesario respetar determinados lineamientos. Y dentro de esos lineamientos está lo que aparece acá. Es decir, conseguir que los sitios sean perceptibles, que sean operables, que sean comprensibles y que sean robustos. La parte de robustos es la parte más técnica, digamos, tiene que ver con respetar los estándares. La parte de comprensibles tiene que ver con que sea claro, que sea fácil y que esté al nivel del usuario que se espera. Eso también tiene mucho que ver con la usabilidad y con los modelos mentales. Que sean operables tiene que ver con que la interfaz efectivamente pueda ser operada, por ejemplo, sin ir al caso de una discapacidad motriz, puede ser que una computadora temporalmente no disponga de un mouse y que el sistema tenga que ser operado por teclado, por ejemplo. Y hay muchos sitios que no pueden ser operados por teclado. o lo contrario, hay sitios que pueden ser operados que no funciona bien el mouse y solo por teclado, etc. Y perceptibles, bueno, que se pueda ver la información, por ejemplo, el contraste o el, digamos, una cosa que se superpone a la otra, algo que tenga mucha opacidad y que no permite que, pues muy poca opacidad y que no se consigue visualizar. también lo que mencionabas más temprano sobre el daltonismo, que son las diferentes discapacidades para percibir el color. Y, bueno, me parece que está excelentemente elegida Olga Carreras como ejemplo de alguien que es una autora espectacular sobre estos contenidos en español. Recomiendo leerla, seguirla y abrazarla si tienen la oportunidad. Sí, que yo la conocí acá en Zaragoza, acá al lado y es una genia total, así que les recomendamos ahí, la pueden seguir en, me acuerdo cuando hace como 5 o 6 años Olga me empezó a seguir a mí en Twitter, fue como, ¡oh! Claro, casi me muero de, temblando de la emoción, de la emoción, pero bueno, es una genia y aparte la verdad me fascina la gente que, que, que se dedica a algo y no solamente se dedica sino que también se dedica a comunicarlo y que otra gente también lo sepa, ¿no? Así que bueno. Claro. Bueno, muchísimas gracias por todo, ahí yo creo que podemos terminar con, bueno, la reflexión última era si estamos y si estamos incluyendo validaciones de accesibilidad que ahí lo pueden contratar a Martín para que les haga unas muy buenas validaciones de accesibilidad que lo contratan de todos lados, ¿no? Y estas son nuestras oficinas. Entonces, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, perdón por los problemas técnicos que tuvimos al principio que fueron un montón y bueno, y desde ya, mil gracias a Mimi que está siempre ayudándonos y apoyándonos con toda la parte técnica, a Mimi y a Ale de Colombia, mil gracias a Raquel que tuvo esta idea de a ver, como reunir como estos conceptos que uno tiene que estudiar cuando empieza a trabajar en User Research y bueno, Martín, un privilegio tenerte como invitado especial, un privilegio absoluto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por hacer estas tertulias que me parecen muy valiosas para poder compartir el conocimiento y gracias a todos los oyentes y los participantes que estuvieron acá y que van a ver esto cuando quede grabado, así que gracias a todos y me pueden seguir en Twitter, soy arroba martín s z y y nos vemos por ahí. Excelente, excelente, ahora lo vamos a a tuitear y mencionar a Martín para que lo puedan seguir en Twitter y puedan enterarse sobre todo también sobre el tema de datos abiertos que él es experto y va por ahí dando conferencias internacionales por todos lados. Muchas gracias a todos, gracias Vero, gracias Raquel, gracias Martín, bueno y todos los que están aquí tras bambalinas para poder hacer esto posible. Les recuerdo pues ya finalizando este año pues primero desearles una muy feliz navidad y un muy feliz año, esta es la última tertulia que tenemos en Punto Lab en el 2016 e invitarlos también para que a principios de 2017 estén muy pendientes de nuestras redes sociales y ahí estaremos publicando las próximas tertulias, las fechas, los nuevos temas que van a estar muy 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 buenos para el próximo año. Bueno y también para decirles que si ya los que han estado preguntando si vamos a compartir la presentación y la grabación de hoy, sí, la vamos a compartir, se las vamos a enviar, también les enviaremos una pequeña encuesta y Vero, también aprovechemos para contarles a todos los que están aquí presentes que ya tenemos un nuevo canal de YouTube de Punto Lab donde pueden ver todas las tertulias que hemos hecho, las grabaciones, ahí ya no se pueden perder de ninguna en caso de que no puedan asistir los martes cada 15 días. Súper, súper, ahora lo terminamos de subir, bueno ahí con Ale que nos está ayudando a subirlos y las pasamos y compartimos la URL del canal por las redes sociales de Punto Lab para que, bueno, si tienen ganas de seguir escuchándonos nos pueden escuchar y nos pueden compartir. Vale, bueno, muchísimas gracias entonces y con esto finiquitamos. Vale, gracias, hasta luego. Bueno. Un besito. Chao, chao. Chao. Chao.